Estamos en vivo ya, saludos a todos Bienvenidos, aquí estamos en vivo, desde nuestra casita, desde Aguadilla, vivimos en Aguadilla Yo soy Kelvin García, propietario de la comida de mi vecina, el food truck, donde hacemos los conos de Mofongo Pero hoy estoy aquí, verdaderamente porque estamos en terraria por aquí, para que la gente se vea Y hola, preséntate Hola, soy María García Vamos a esperar unos minutos para que si comparten el video, para que la gente se vaya conectando Y así vean lo que estamos haciendo Ok, que vamos a hacer nosotros aquí Vamos a hacer algo, porque estamos todo el día en la casa Y a veces las madres, algunas de ellas están trabajando con mi esposa Que está trabajando desde el hogar, o los padres, verdad Y hay gente que no tiene mucho skill en la cocina, verdad No tenemos mucha, mucha, este, eh La palabra en español, alguien me la puede buscar por ahí A ver, ¿cómo se dice skill en español? Destrezas Destrezas, muchas gracias Ok, no tenemos mucha destrezas, verdad, de la cocina Y estamos buscando algo fácil Algo que les gusta a todos los niños, verdaderamente Que es lo más difícil Yo tengo una aquí, verdad, María, ven por aquí, mamita Yo tengo una aquí Que yo puedo hacer panqueque Y ella no quiere panqueque ese día Quiere otra cosa Quiere con flake Cuando hago con flake ¿Quiere panqueque? Ok Pero siempre es bueno con placer a Lucía A mí me gusta con placer ¿Verdad que sí, María? Vamos a ver si ya estamos listos ¿Estamos listos? ¿Cuántas personas tenemos? Estamos en los dos Estamos en Instagram Y estamos en Facebook A la misma vez Por primera vez estamos haciendo un double streaming ¿Ok? Así que, bien Parte de las cosas que he estado haciendo Es compartir mucho con mis niños Que cuando estaba en el negocio Pues no podía hacerlo, ¿verdad? Y creamos una paginita breve Que se llama The Gamers on Fire Que algunos los han visto Donde nosotros hacemos gaming A través, hacemos videos de gaming A través de Saludos, Luis Las redes sociales Saludos, Luis Compártanos el video Vamos a empezar ahora Miren Tengo unas cositas aquí Porque vamos a cerrar Pero a todo el mundo le gusta la pizza Yo no creo Yo no he encontrado a nadie Todavía no he encontrado a una persona Que me diga que no le gusta la pizza Lo único que yo he visto Es gente que me dice No, que si la salsa me da así de eso Lo voy a decir Pues mira Pero yo no he encontrado a nadie Dime, mamá Yo sé Yo sé A una amiga mía No le gusta la pizza ¿A una amiga tuya no le gusta la pizza? Oh my god Jaylenin te manda saludos Y le saludo Dile hola Jaylenin Hola Por ahí también Verdad Analia Que hicimos el video De haciendo el café Y estamos en YouTube Como la comida de mi vecina Bien Pues vamos a seguir Analia ¿Sí? ¿Me permite? ¿Permitimos seguir? Bien Esto es algo bien fácil Que lo pueden hacer con sus niños Por eso estoy con Analia aquí Porque ella misma lo puede hacer ¿Verdad? Bueno Saben No voy a dar al museo Porque todavía no me están auspiciando ¿Verdad? Pero vamos a intentarlo Por ahí Estos son los dinner rolls De Holson O cualquier compañía Si no encuentran el dinner roll Mi gente Pueden coger un pancito hot dog Y lo pican En tres pedacitos Lo abren por el medio Y lo pican Sí mi amor Tú siempre me das la jita Igual Lo picamos en tres cantitos Y ahí tenemos También para hacerlo ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? Que no les he explicado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Unos pizza bites Unos pizza bites Porque A todo el mundo le gusta la pizza ¿Verdad que así nadie? Sí Así que tenemos el dinner roll Tenemos la salsa de pizza La de su preferencia ¿Verdad? No me voy a poner fancy Aquí a hacer Una salsa de pizza Nada por el estilo ¿No mi gente? Tranquilo Esto es quickie Rapidito Porque tenemos Cosas que hacer en la casa Mamá tiene que seguir limpiando Porque Todo el día Abre y cierra la comida Abre y cierra la nevera Limpia aquí Limpia allá Aquí no le está pasando eso La nevera se vacía Yo creo que en dos días Se compra En un día Sí Las maltas ¿Cuándo las compramos? ¿Qué pasa con las maltas? Tú echaste las maltas Hoy mismo Y se acabaron Hoy Definitivamente Pues mi gente Vamos a ir Rapidito Tenemos la salsa de pizza Que estaba por aquí Tenemos el queso rallado De su preferencia De su marca Y tenemos Para el que le guste El peperón Y vamos a hacer también Otras con peperón ¿Ok? Perfecto Tenemos una mantequillita aquí Que a mí me encanta Esta mantequilla Tampoco puedo decir la marca ¿Verdad? Pero la estamos presentando Así que Es mi mantequilla preferida Gente Vamos por aquí Facilito Vamos a ir A coger el pancito Dinerón Porque ellos no vienen picados Hay unos que así ¿Qué vas a hacer? Saludos Dami Saludos Dami Saludos Saludos desde Rincón Kelvin Saludos Dios les bendiga Mira que fácil Abrimos dos Tapitas ¿Verdad? Vamos a abrir esto Una vez Nalia Sí Para tenerla aquí Por aquí Gracias a todos Los que se están conectando Gracias a todos Los que se están conectando Sí Y Este pancito Como les dije Pueden buscarlo En su tenita Juson Favorita También lo tienen Este pepín Podríamos hacer Las dos marcas Porque verdaderamente Saludos desde Yauco Saludos a todos Los que se están conectando Mi gente Mira Tenemos los panecitos De Yerrine Rol aquí Prendidos Chévere Nadia ¿Qué va primero? A ver si tú sabes Esto La salsa Venimos aquí Con una cucharadita Con una cucharadita Y venimos Le ponemos La salsita ¿Quieres hacerlo tú? Sí Vamos Vamos a dejarlo participar Saludos Carlos Todos papi Vamos Sí A lo que tú quieras Esto Sí bebé Necesitas papas Échalo A mitad Tienes que cogerle Echarle bastante Que tú lo puedes mover Ok Bienvenida Vanessa Kelvin Por aquí dice True Waste Le envía saludos Gracias por su patrocinio Estamos para servirles Gracias Yo les vendía muchachos Entonces espero ver pronto Por ahí Esperemos volver a abrir el negocio Así que Estamos Por ahí la lucha Desde Levitown ¿Desde dónde más Se están conectando? Vamos a ver Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en los dos a la vez Muchachos Muy gente La primera vez que lo estamos Haciendo así Muy bien en Alía Bien Estoy dejándolo Porque Esto es literalmente fácil La otra vez que yo lo hice Ella no lo hizo No Yo no sabía No te estoy diciendo No te estoy diciendo Que tú no lo hiciste Mi amor Que tú no lo hiciste Es hacer Es que tú estás Te te agradezco Saludos Luis Daniel es De New York Saludos Dios les bendiga A la gente de Nueva York Que Dios los cuida Dios los cuida Que su Cristo sea con todos ustedes Amén Y sea su sanador Los cuida en todo momento Gente Quédense en su casa Arecibo Arecibo Aguadilla Gurabo Isabela Rares San Sebastián San Juan Morovi En Haití Wow En Haití me están siguiendo Gracias Gracias a todos los que se están conectando Saluditos y bendiciones para todos Como les dije mi gente Este Tenemos un canalcito en YouTube Que estamos comenzando Donde vamos a poner cositas Ya Nalia puso un video ahí De que Nalia Haciendo qué Nalia que se te puede caer el pote Están diciendo Que lo decían más para acá Solo para acá Gracias Gracias mi gente Por protegernos siempre Ok Nalia Río Grande Cabo Rojo Trujillo Alto Bien Entonces ahora cogemos el queso mi gente Que yo voy a llegar a lo canal Ya se lavan las manitas South Carolina Wow Y empezamos a echarle queso por aquí Bienvenidos Bienvenidos todos Aquí vamos a hacer un close up Si Ella no tiene guantes Pero Ella se lavó sus manitas Seguro Y estamos familiar Esto es aquí para nosotros Así que Familial Esto es algo familiar Y recuerden Deslavarse las manos Thank you Stacy Stacy came from Brooklyn In February Hi Stacy God bless you Thank you for visiting us We are here with our kids In our home Staying home Staying safe Everyone please Stay safe in your home Hey Yes Wash your hands Ok Bien Tenemos la Preparación de las pisitas Y tenemos un pequeño revuelo Que ustedes lo van a poder hacer en su casa Verdaderamente Pero como Pusimos un picador aquí ¿Verdad? Podemos recogerlo Y echarle más Oh Ahorita sacamos más Y hacemos más ¿Ven? Saludos desde Alaska Iramis Saludos Iramis Iramis Vamos a dos aquí A prender el El extractor Porque voy a prender un sartencito Si me puede Este Enfocar para acá Vamos para allá A mí me gusta A fuego A fuego rápido Pero Siempre me regañan Porque Tú sabes Si Se me queman las cosas O Así que Me queman las cosas en casa Bien Entonces ahora cojo mi mantequillita Mi gente Porque la voy a echar aquí Para que no se pleguen Si quieres echarle spam Use el spam Cuando usted lo quiera hacer A mí me gusta Con mantequilla Para que los Del pancito Tenga su sabor Tenga su sabor A mantequilla ¿Verdad Nari? Si Así que le vamos a echar A mantequilla por aquí Ok Se va a De todos lados Bien Vamos a taparlo Porque me regañan Mi jefa Que está En los celulares Entonces Lo dejamos aquí Llevan la La bandeja hacia allá Para que se te haga más fácil Ah seguro que sí Y la que está atrás De la cámara Es mi mamá Si Pero no quiere salir Ok Tenemos aquí las pisitas Y vamos a ir Gracias Limari Amén Por aquí Gente Voy a dejar No El pepperoni Me están preguntando por ahí El pepperoni Ok Me están diciendo Alguien del pepperoni Si Ya mismo voy con el pepperoni Mi gente Voy a dejar Voy a dejar dos Como el pepperoni A hacer pepperoni Mira mi gente Mira Voy a poner su sartencito Y las tapamos Para que el queso Vaya derritiéndose Entonces Ir trabajando Y todo eso Bien chévere Bien chévere Ali Entonces Tenemos aquí Un montón de queso Tenemos un quesito aquí Que lo podemos recoger Wanda I love you Bueno Yo sé que van a hacer Cacito en caminación cruzada Gente Yo sé que esto Estamos en la casa Tengo aquí un pepperoni Que lo que voy a hacer Es darle una picadita El pepperoni Lo voy a hacer Pequeñito Nali Mándale un saludo A abuelo Que está conectado Y a Wanda Hola Wanda Hola abuelo Vamos a hacerlo aquí Rapidito Gente A mi no me gusta mucho El pepperoni Pero ves Ahí tiene su gente En la realidad Es un brequecito Pero lo voy a buscar Para aquí Mari Dame a un lado Que tengo un cuchillo Grande aquí Vamos aquí Deja sus dedos Siempre gente Oíste aquí Pepperoni Es para que se llama Es para que se llama Formula Tú puedes poner Un pepperoni Completo En verdad Encima de ahí Ya está El problema Pero Pero básicamente Yo lo quiero hacer así Algo simple y sencillo Algo simple y sencillo Se parece a una pieza chiquitita Exacto Ya tú sabes el punto No podemos ir a ninguna compañía A pura comprar Ninguno Porque no lo hay Las filas están bien grandes Vamos a buscar cosas prácticas En el sitio Que tú puedas ir Y buscarlas rápido Sin tener que poner en riesgo Tu vida Ni la de tu familia ¿Verdad? Pero yo soy de Fimsi Ese es el propósito Tato Que se vea Todo lo que estamos haciendo Estoy haciendo Streaming En dos lados Tengo que taparlo Mi gente Para que entonces Se derrita Y lo voy a subir Un poquito más El fuego Porque ya terminamos Las demás ¿Ok? Así que Así mismo es Jorge Bien Entonces Vamos a ir limpiando Aquí Para que la jefa No me desayane Que Este es mi mamá Si Vamos a ir limpiando María Si quieres Alguna pregunta Que tengan por ahí Hasta ahora Mi gente Mire Lo que Mi enfoque De este video No es que me vean Como un gran chef Ni esas cosas Porque Es que Es Verdaderamente Es un gran chef Ay gracias mi amor Te amo Tú ves Tienes mi fan Número uno Es que Ustedes hagan Cosas prácticas En su casa Mi gente Que Con un producto Ustedes pueden hacer Muchas cosas Con este pancito Además de las pizzas Que estoy haciendo Mira Podemos hacer Sanguichitos mini Podemos hacer Unos mini hamburgers Sliders Verdad que si Esa es la idea Que nosotros Teníamos cosas Que Tú compres algo Y tú puedes hacer algo Con eso Múltiples cosas Con lo mismo Hay un video Que va a subir pronto A Youtube Donde yo hago La receta De la carne molida Con la carne molida Que cosas no se pueden hacer A ver si alguien me dice Por ahí Tenemos una pregunta Ajá Si dígame La pregunta Lori está preguntando Cómo comenzaste Tu negocio Hola mami Love you Lori Mira Mi negocio Lo comencé En el 2014 Desde mi casa En un Justo Bien pequeño Un carretto Bien pequeñito Chiquiquiquito Bien pequeñito Verdad que si nadie Las fotos Están por ahí En la página Verdad Empezamos haciendo Pinchos Nada más Empezamos haciendo Quesadillas Y empezamos Haciendo burritos Y sándwiches Entonces Verdaderamente Para que Fuimos inventando Y fuimos añadiendo Cosas al menos Innovando Verdad Y hasta que Verdaderamente Pues Nuestro boom Grande fue Lo de El El Fonofongo Mucha gente Nos conoce Por eso Verdad El Fonofongo Berger Nosotros fuimos Que Hicimos eso Verdad El Fonofongo Fonofongo Fue lo primero Que incluimos En el negocio Ok De hecho Yo no comía Amofongo A mi no me gustaba Para nada Hermofongo Yo iba a todos lados Y Que si Restaurante ¿Sabes que yo pedía? Pollo con papa Esa es mi comida Esa es mi comida favorita El pollo con papa Los que saben de Chano Saben quien es Chano Este Ese es mi pollo favorito A mi Me gusta Dos pones con papa Bueno Que hizo Vamos aquí Eso es así Jimmy Esto no es para la venta Esto es solamente Algo que estamos haciendo Desde la casa Verdad En familia Improvisado José dice La podemos hacer También supreme Eso es así Es cuestión de creatividad José Exacto Perfecto Me encanta eso Y Giselle Montalvo dice La carne molida Es muy versátil Tacos Burritos Empanadillas Exacto Bien Giselle Giselle Montalvo Giselle le estaba comentando Sobre la carne molida Que hicimos un video De mi receta de carne molida Y que la vamos a subir A youtube pronto Y posiblemente Los de en la mañana La misma vez también Este Y básicamente Están Los nachotones Que hacemos en nuestro negocio Gente Los que han ido a nuestro negocio Esos nachotones Fue un invento No había nada Estamos en una época Como esta Pisa Estaba en una época Como esta Que era Una época Como esta Que estaban Un poquito Este Corto de cosas Que no queríamos salir Que había Lo que de queda Y mi gente No había plátano En ese momento Y básicamente Que hicimos nosotros Pues Buscamos Ya había botones Que son los botones Que es que empezamos Nosotros A trabajar Y a Inventar Los botones Y hicimos Unos nachotones Que es de usar Este Como todo el mundo Tostitos Pues cogimos Hicimos tostones Hicimos este Ay el mío Hicimos Un nachotones Un nachotones ¿Verdad? Aquí están las pistas Ya van a salir Ahora mismo Gente Miren por aquí Mira Mira No se quemó No se si puede Jalumbre por ahí Está perfecta Bien por aquí Venimos por acá Y la Wanda Y la Wanda dice Yo he hecho Bolitas de carne Molida Pero las pongo A freír Y a veces Le añado Queso Y guayaba Adentro Un sabor Diferente Porque es una Combinación De sweet and salty Rico Ayer ¿Sabes qué dice Ayer Wanda Ayer dice Ayer hice algo Que no lo pude grabar Lo puse en mi página Personal Mira qué bonito Está este Lo puse en mi página Personal Era carne Bolida Como si fuera Una hechuga rellena Pero es una Perdóneme Envuelta con bacon Por dentro Queso crema Como cuatro Quesos diferentes Algo Demasiado brutal De verdad Así que Miren mi gente Ya están aquí Las pisitas Tan creepy Por abajo Cuche Cuche Mira Está caliente Está caliente Cuidado mi amor Ya esperamos un ratito Me alía Porque Si me vas a quemar No quiero que se queme Mira Pero mi gente Con esto Usted coge Viene Prende Netflix No prende Nada más Las noticias Si se puede informar Pero Voy a asombrar De las noticias También Honjadito Discúlpame No vean Queen of Flow Y básicamente Yo no sé Que hay fury Mi gente Esto está bien bueno Como quiera que sea Así que Inventen con sus hijos Inventen con sus hijos Inventen con su familia Hagan los partícipes De todo lo que usted haga Y así Se mantiene en su casita Ya estoy sudando La calor Lori no Nosotros estamos ubicados En la carretera Número 2 Antes de Pet Boys En Aguadilla Rosario Pronto Pronto esperemos Que todo esto mejore Y nos pueda visitar Seguro que sí Así mismo El Daniel Tenía un quesito Ahí Fuera del lugar Estamos en vivo Miren Si yo me pongo a hacer Este video Como hice el otro Miren Todavía no lo he publicado Porque Editar aquí Ay mira Pasó aquí esto Pasó aquí lo otro Olvídate Ahora como salga Estamos humildes Estamos tranquilos Así que Nada Gracias Compartan este video Como quieras Para que El que se conecte luego Lo pueda ver Así que Dios me los bendiga Analia Bye Recuerden Siganos en la página La comida a mi vecina Y en Youtube Pronto vamos a estar Subiendo más contenido Dios me los bendiga Gracias Quédese en casa Ok Nali ¿Cómo se dice? Quédese en casa Gracias a todos Buenas noches Gracias Está bueno Me llamo a los miembros